Miren compas, esto que están viendo ustedes es el boletín que desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de, iba a decir de Nueva York, no de Yucatán, le mandan al ayuntamiento del municipio de Tecac, para que reflexionen sobre lo que acaban de hacer, miren de qué trata el asunto. Comunicado de prensa, 23 de octubre de 2017, Mérida, Yucatán. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán expresa su rechazo a la decisión unánime del cabildo del H del Honorable Ayuntamiento de Tecac de declarar a las peleas de gallos como patrimonio cultural intangible, esto es que no es algo físico, que no se puede tocar, patrimonio cultural intangible, ya que este tipo de eventos, tiene razón la Comisión de Derechos Humanos, normaliza la violencia, propicia el consumo de alcohol, así como la ludopatía, por supuesto, apuestan poniendo en riesgo el patrimonio de las familias. Es preciso señalar que el cabildo de Tecac aún no ha acatado la recomendación general número 08 diagonal 2016 dirigida a los 106 municipios donde se pide modificar sus reglamentos para prohibir que niñas, niños y adolescentes tengan una participación activa y o pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia, esto quiere decir que los niños pueden entrar a ver peleas de gallos. Por el contrario, lejos de acatar la recomendación y fomentar un clima de paz en el municipio, se toman acciones que normalizan los espectáculos violentos y promueven, además, consumo del alcohol, así como las apuestas entre los asistentes. Es preocupante que en el municipio de Tecac, donde su cuerpo policial es reiteradamente señalado como responsable de violaciones a derechos humanos, se han comprobado casos de tortura y violencia contra la mujer, se privilegia este tipo de espectáculos que fomentan más violencia. El presidente del CODEI, José Enrique Goff Aliud, hizo un llamado al cabildo de Tecac a priorizar la Comisión de Derechos Humanos. Las necesidades de la población fomentando acciones y políticas públicas en favor de los más vulnerables, como las personas del pueblo maya, las mujeres víctimas de violencia, las niñas y los niños, la accesibilidad de las personas con discapacidad, los adultos mayores, por mencionar algunos. El Ombudsman indicó que organismos internacionales como el Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas han señalado que una forma de violencia es precisamente la asistencia y participación a espectáculos donde los animales sean asusados e incluso sacrificados con el objetivo de mero entretenimiento. Asimismo es preciso señalar la posible violación a la ley del proceso de la fauna del Estado de Yucatán, la cual es clara al señalar que, por acto de crueldad animal, se entiende entre otras cosas el incitar, obligar o coaccionar a un animal para dañar, lesionar, mutilar o provocar la muerte de otro animal o de un ser humano. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 o de ese 2030, la única manera de transitar hacia un desarrollo sostenible y lograr una sociedad más humana es respetando y siendo empáticos con todas las formas de vida, así como desarrollando nuestra mejor forma de ser personas. Coordinación de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, yo de verdad es que me jalo de los pelos en serio, no saben que debate tan fuerte ha provocado acá por ejemplo el hecho de que muchas asociaciones animalistas estén dándole duro a todos estos espectáculos que son bárbaros, son brutales en contra de los animales, he visto de todo, he visto de todo desde obviamente el toro este al que le ponían una lanza y lo mataban con lanzas el toro de la, se me fue el nombre, pero bueno, en este año también vi un pueblo donde tiran una gata negra a la calle y la gata negra va corriendo por todos lados y toda la gente la persigue en las ciudades, es algo que es tan de la edad media y hay otro lugar donde se suben a una torre de la iglesia y desde allá arriba dejan caer una cabra, o sea, acciones de ese tipo o al toro que le ponen aquí fuego en las, en los cuernos para que ande así correteando a la gente, o sea, son barbaridades, no? Y esto, los toros y esto, los gallos, los gallos en Yucatán nombran a esta tontería patrimonio cultural intangible, hombre felicidades al ayuntamiento de Tecach, no, se sacaron el 10, a estos, al honorable ayuntamiento de Tecach en Yucatán, lo vamos a nominar a los pendejos del año, definitivamente, lo más pendejo del año tiene que estar esto, porque es absurdo, no puede ser patrimonio cultural de nadie, eso no es cultura, qué cultura, cuando van y apuestan ahí, en los gallos se meten los narcos, todos lo sabemos, los palenques son para eso, para lavar dinero, para el narco, para que lleguen las narco bandas, para que toquen ahí narco corridos, para que terminen todos briagos, nadie me lo va a contar, yo viví unos tres años a un lado de una plaza de toros, ahí en México, y en esa plaza de toros obviamente había también palenque, había gallos, nadie me va a contar que en estos lugares, bueno niños de 14, 15 años salen tapadísimos de alcohol, nadie me lo va a contar, era tristísimo, vivía yo ahí a un lado y incluso recuerdo una ocasión en que una chica, pues yo creo que por una congestión alcohólica, en la esquina justamente de este lugar, que estaba como a 20 metros de la casa donde yo vivía, ahí se desvaneció y tuvo que ir por ella a la ambulancia, iban justamente a un evento de estos, nada de patrimonio cultural, qué vergüenza al ayuntamiento de Tecach, allá en Yucatán, qué vergüenza. Gracias. 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 Gracias.